Tengo 35 años No los padezco porque Hugo, crema El hombre de los 35 años, un campeón Buena papá, dale papá, hola perro, hola perro La mujer de 35 años, pobre, está solita No sé cuándo voy a encontrar a alguien O sea, tampoco me importa si yo estoy bien sola Estar sola igual, igual es lindo también Porque uno se descubre Y ese ser mío, está súper triste Pero, pero va a salir adelante Y aquí estoy, con mis 35 años Súper feliz La raja, pradera Estoy parada Bonito ¡Me cagaste la vida! ¡Me cagaste la vida! ¡Me cagaste la vida! ¡Me cagaste la vida!